Bien, para que entiendan ustedes la maestría intelectual de quien nos está conduciendo en este momento, nuestro presidente Javier Gerardo Milei, acá tenemos una entrevista y este preste delicada atención, porque ese es el perfil previo de lo que hoy ocurre con nuestra ciudadanía, nuestro país y nuestro destino. Este señor, a través de esta entrevista que le hace Chiche Helburg, vemos la inconsistencia intelectual y no tan solo eso, no tener idea de dónde estar parado. ¿Sabés cuánto es la jubilación mínima? ¿Vos sos un ser humano normal o marciano? Yo creo que soy normal. Por ejemplo, ¿vos sabés cuánto vale un kilo de carne hoy? Yo no hago las compras. No sé cuánto. ¿Sabés cuánto vale un boleto mínimo? No. ¿Sabés cuánto es la jubilación mínima? No. No tienen idea de la vida y el amor. ¿Sabés cuánto es la jubilación mínima? No. ¿Vos sos un ser humano normal o marciano? No, yo creo que soy normal. Por ejemplo, ¿vos sabés cuánto vale un kilo de carne hoy? Yo no hago las compras. No sé cuánto. ¿Sabés cuánto vale un boleto mínimo? No. ¿Sabés cuánto es la jubilación mínima? No. No. No tienen idea de la vida y el amor. ¿Sabés cuánto es la jubilación mínima? No. ¿Vos sos un ser humano normal o marciano? No, yo creo que soy normal. Por ejemplo, ¿vos sabés cuánto vale un kilo de carne hoy? Yo no hago las compras. No sé cuánto. ¿Sabés cuánto vale un boleto mínimo? No. ¿Sabés cuánto es la jubilación mínima? No. No tienen idea de la vida y el amor. Bueno, es el mismo señor que nos está enviando el oro a Londres, que agarraron a palo a los jubilados como si fueran enemigos, les fracturaron, mandaron al hospital a varios. ¿Qué reclaman los jubilados? Que les regalen un auto nuevo, que les den un departamento de 5 ambientes en Avenida Libertador. No, los jubilados necesitan ser asistidos en las necesidades básicas cuyo ingreso hoy no alcanza para vivir 5 días. Vean ustedes las imágenes del trato que le dan los jubilados. Los garrotean como si fueran enemigos. Digo, miran el entusiasmo que tiene ese delincuente vestido de policía. No puede una persona dotada del sentido común, con 40 y pico de años de edad que debe tenerse policía, salir y pegarle de esa manera a personas mayores de 70 años. Esa violencia, Usenla, ¿sabe para quién es? Para los que están endeudando el país. Para los que están entregando el país. Para los que matan y roban. Los jubilados trabajaron 30, 40, 50 años. No como desde la política, como el caso de Puerta, que fue presidente un día, o de Rodríguez Sá, que fue presidente un día, y por ello cobra una jubilación de casi entre 7 y 10 millones de pesos mensuales. Un día de presidente. Y el Fernández también. La señora Cristina Fernández también. Y estos gobernantes que están rompiéndole la humanidad al jubilado. Miren el entusiasmo, la energía que ponen para matar a palos a personas que han trabajado toda la vida. Nuestros padres, nuestros abuelos. Cuando uno pierde la conciencia del respeto que se merecen los mayores, está matando a la patria. Porque son la reserva intelectual y moral de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!